Saludos familia hispana, hoy Roman Reigns hace su comeback al Smackdown 16 de diciembre del año 2022. Nuestro jefe tribal, el jefe de la tribu, hace el comeback después de su gran combate en Survivor Series. Y yo estoy muy sorprendente de ver lo que va a decir nuestro jefe tribal hoy. Creo que es una noche muy interesante. Pero no solamente eso señores, tenemos varias cosas pactadas para esta noche. Por ejemplo, este Smackdown se celebra desde Chicago, Illinois, desde la arena llamada Allstate Arena. Por ejemplo, en este Smackdown vamos a tener varios combates para esta cartelera. Número uno tenemos Head Run, se enfrenta al legado del fantasma versus los Viking Riders, una triple amenaza. También tenemos hoy planificado, tenemos los siguientes, los siguientes, los siguientes, los siguientes. Este viene siendo también por ahí, Head, ya hablé de Heron, campeonato femenino de parejas de las féminas, Damage Control versus Liv Morgan y Tenga Knox. Y por tercero, Gondor versus Ricochet. Eso es lo que tenemos pactado hoy en este Smackdown, un Smackdown muy bueno, muy interesante. Ver a nuestro jefe tribal, por fin, Mayuya, gracias Mayuya, nos van a dar a nuestro jefe tribal de vuelta en un Smackdown. Y creo que teníamos varios días, teníamos varios días sin ver al Roman Reigns. La gran pregunta del millón, ¿qué va a pasar con Roman Reigns? ¿Qué va a decir? Porque la historia continúa, señores, la historia continúa. Roman Reigns tiene que prepararse para lo que es el Royal Rumble. Y me suena muy interesante ver lo que vaya a suceder hoy, 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 hoy en este Smackdown. Básicamente del Smackdown preparándonos para lo que es el próximo Royal Rumble, el próximo pay-per-view. Y, ¿qué te opina en la caja de comentarios? Saludos para amigos ahí, saludos para Juan Camilo. Saludos para toda la gente en el chat, que está bien activa. Saludos para toda la gente que está ahí activa en el chat. ¿Cuál es tu opinión? Roman Reigns regresa hoy, Smackdown, 16 de diciembre. ¿Qué tú esperas del jefe tribal? ¿Qué va a decir el jefe que tú esperas? La gran pregunta del millón, ¿qué tú esperas? Jefe tribal, de vuelta hoy. Hoy, básicamente, van a preparar la historia rumbo, repito, Royal Rumble. Porque el mes de diciembre, para la gente que no conoce lo que es WWE, el mes de diciembre es medio lento. Yo lo he mencionado antes, el mes de diciembre es medio lento, en el mundo de la lucha libre. No se menea, no hay mucho meneo. El mes de diciembre es muy suave, las cosas se bajan. Pero, en enero, las cosas suben para arriba. En enero, en enero es que las cosas se ponen buenas. Con el rollo rumbo, el 28 de enero, es que las cosas se ponen picantes. Ahí es. Oh, no podemos olvidar, señores, que John Cena va a regresar, no hoy, el 30 de diciembre. Anoten su fecha. Anoten la fecha. Anoten la fecha. John Cena regresa el 30 de diciembre. El rapero mayor está de vuelta, SmackDown. Y va a ver interesante ver que va a ser John Cena el 30 de diciembre. Qué, qué va a ser los planes de Cena, contra quién se va a enfrentar. Yo estoy muy curioso. Quiero ver qué va a pasar con Cena, de qué se va a tratar, todo lo que va a pasar. Yo quiero ver cuáles son los planes. Al final del día, todos queremos ver los planes de John Cena y en qué John Cena se va a enfocar. Eso es lo que mucha gente espera. ¿En qué es lo que John Cena se va a enfocar? ¿Quién va a ser su próximo oponente? ¿Será que se va a enfrentar a Roman Reigns otra vez? Esos son muchos datos que la gente está esperando, quiere saber, y la gente tiene mucho deseo de saber. El rapero mayor, John Cena, regresa el 30 de diciembre. Pero por hoy tenemos a Roman Reigns de vuelta en acción y va a cortar su promo, como siempre. El jefe tribal cortando sus promos, hablando de sus próximos objetivos. Y yo sé que Roman Reigns va a dejar a los fanaticados encantados, como él siempre lo hace. Quiero escuchar tu opinión en la caja de comentarios. En serio, comenta, sube tu like, sube tu like. Y déjame tus opiniones, déjame tus opiniones. ¿Qué te opinas? ¿Qué te opinas? ¿Qué te opinas? ¿Qué te opinas? Y yo la tengo aquí reportando SmackDown, 16 de diciembre, vivo en directo, desde Chicago, Illinois, la casa de CM Punk, CM Punk, el Allstate Arena. Mamacita, let's go, let's do it.